Allí veíamos a los taxis que estuvieron movilizados esta mañana y detrás el palco que se va a utilizar en el marco del desfile. Miguel, ahora a ver si te escuchamos para ampliar con este tema. Hola, Agustín. Creo que sí. Perfecto. Perfecto. Yo te decía, no va a ser el único festejo el futbolístico. Vamos a tener el festejo por los 198 años de declaración de la independencia. Y estamos, como vos bien decías, con Silvia Corinaldesi, a quien le agradecemos su gentileza habitual, para que nos muestre en esta pantalla cómo se ha diagramado este desfile. Silvia, gracias. No, no, por favor. Un gusto. Buenos días. Y sí, un gusto de que la ciudad se viste de celeste y blanco, no solamente por el partido, sino también por esta celebración tan especial. La convocatoria se está haciendo desde Alcina, o sea, desde Alcina para hacer el escenario natural del desfile, ¿verdad? Pero todo lo que es formación comienza desde Chiclana y O'Higgins. Todas las instituciones van a estar ocupando desde el cordón de la vereda hacia adentro para permitir lo que es el primer paso de las fuerzas militares. Van a estar representadas todas las fuerzas armadas y de seguridad. A partir de ellos comienza el desplazamiento de lo que son las... Bueno, por primera vez van a estar los siete jardines municipales, exactamente. O sea que vamos a tener una de las notas de color, que es los chiquitos, precisamente desfilando. Luego las escuelas públicas, escuelas privadas, que van a estar ubicadas sobre calle O'Higgins, en una de las veredas. Y en la vereda de enfrente comienzan los centros tradicionalistas, las colectividades y a continuación el resto de las instituciones. Estos hablamos todo a pie. Luego comienza todo lo que está formado sobre Beruti, que son los automóviles, autos de colección, autos clásicos, las distintas marcas que son siempre representadas, como FIA 600, Torino, Falcon. Van a estar también los distintos grupos de motoqueros, las autobombas de los cuerpos de bomberos y bomberos voluntarios. Otra de las notas de color es con la gente de Codenal, con las lanchas. O sea, va a haber una participación de lanchas. Y una, particularmente, que tiene un tamaño bastante respetable, como para que la veamos circular por calle Alsina. Silvia, todo esto se va a desplazar hasta lo que sería el centro neurálgico del desfile, que es la vereda del municipio y la plaza Rivadavia. ¿Todo esto desconcentra en el teatro municipal? Esto exactamente. O sea, el escenario se mantiene hasta el teatro municipal, o sea que la gente va a tener lugar para apreciar el paso de todo el desfile. Y termina con todos los centros tradicionalistas a caballo. Por supuesto, hay dos o tres notas de color también, aparte de lo que mencionábamos antes. Por ejemplo, las cocinas del ejército, que van a estar en el medio de la plaza repartiendo chocolate. La escuela de danza, que va a estar un pericón de María, que es algo que lo van a hacer también por primera vez y en la calle. O sea que hay algunas notas interesantes y lindas como para que la gente pueda pasar un buen rato en la calle. Agustín, Silvia me advertía que el desfile va a comenzar puntualmente 11 y media. Pero claro, dura una hora y media, así que nosotros a partir de las 12, seguramente en nuestra primera edición de mañana, vamos a estar mostrando todo lo que sucede. Yo miraba el orden, lo prolijo que está hecho esto. Y aquí Silvia hacía la marcación de las cocinas del ejército, que son los cuatro puntos en los cuales se va a hacer el reparto de chocolate. ¿Chocolate y algo más, Silvia? No, chocolate. Chocolate solamente. Y a la vez, bueno, como ven, están las ambulancias también dispuestas en un orden como para que ante cualquier emergencia puedan tener salida hacia el hospital. Baños químicos instalados también en distintos sectores, como para que, bueno, tanto los que están participando como las fuerzas o el público pueda también hacer uso de ellos. Las, bueno, cosas lógicas que tenemos que tener en cuenta en estos casos, ¿verdad? Y una recomendación es el tema de estacionamiento. La gente de Guardia Urbana hoy a la noche ya va a comenzar a restringir lo que es o no permitir el estacionamiento en todo O'Higgins y Alcina. Entonces, bueno, recurrimos a la buena voluntad como para que la gente ya hoy no deje sus autos estacionados para no tener que luego removerlos, ¿verdad? En horas de la madrugada o de la mañana. Sirve el pedido para la gente. ¿A qué hora conviene que empiecen a acercarse? Las instituciones van a estar todas formándose a partir de las 10 de la mañana, a 10 y media de la mañana, entre 10 y 10 y media. El desfile va a comenzar puntual, o sea que unos minutos antes, a partir de las 11, 11 y cuarto, ya pueden ir ganando sus lugares como para tener un buen lugar para verlo, ¿no? Ver el paso. Silvia, muchísimas gracias. Mañana, obviamente, cuando nos encontremos aquí frente al municipio, será el momento de gritar viva la patria. Pero realmente, esta eficiente organización nos hace pensar que el desfile va a ser un éxito. Esperemos que sí, esperemos que la gente concurra. Y, por supuesto, gracias a todos los que se anotaron y que van a participar, por supuesto. Agustín, una pregunta más. Yo estaba mirando recién la organización de los móviles. Aquí está marcado que entre Saavedra y Beruti comienzan a moverse los autos de colección, autos clásicos a los que se hacía referencia, Silvia, también los bomberos. Así que, frente a la puerta del canal, ya vamos a ver el movimiento. Y, lógicamente, la invitación a que mañana a partir de las 12, cuando comience nuestra primera edición, la gente de Bahía Blanca y la región viva este 9 de julio a través de la pantalla del canal 9. Seguro, hace mucho que no hay desfile, ¿no? No recuerdo en los últimos años. Y yo creo que... A ver, recurro a tu memoria, Silvia. El último desfile que yo recuerdo, que además tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo, se realizó en la Avenida LEM. Se realizó en la Avenida LEM, después hicimos otro que a lo mejor no tuvo tanta importancia o tantas dimensiones aquí en calle Alsina. Y el año pasado, que, bueno, por razones climáticas se había previsto y no se pudo realizar. A propósito de razones climáticas, bueno, no tenemos previsto para mañana lluvia, pero estaba establecido que la parte central se trasladaba al hall de la municipalidad en caso de lluvia. Bueno, estas son las prevenciones que hay que tener. Lo cierto es que a embandenar toda la ciudad, obviamente todo el mundo con su escarapela, y preparándose para vivir este 9 de julio. Aquel que no pueda venir a compartir el 9 de julio en la Plaza Rivadavia, por lo menos, insisto, lo puede hacer con nosotros a partir de las 12 en el inicio de nuestra primera edición. Seguro, Miguel. Bueno, vamos a estar entonces trabajando un día largo mañana, porque esperemos a la noche poder compartir también en directo los festejos desde el teatro. Todo el día de fiesta. Bueno, vamos a tener festejos todo el día. Lo cierto es que también tenemos claro, yo marcaba los cuatro puntos del chocolate, porque siempre tenemos un bache en el medio del trabajo, como para correr a buscar una tacita de algo. Bueno, mañana estaremos allí entonces, Miguel. Exactamente, Agustín. Después un chocolate también para compartir aquí. Ah, una cantimblora, bueno, también. Y una cantimblora, como corresponde. Una cantimblora, la vieja y querida Caramañola. Bueno, listo, lo haremos. Listo, Agustín. Bueno, gracias, Miguel. Hasta luego. Con todos los detalles del desfile, mañana van a estar compartiéndolo a través de la pantalla, y todos los que quieran que se acerquen a la plaza. Es un lindo evento para compartir. Muchas instituciones se han sumado, y esto es importante para la ciudad. Un evento que hacía algunos años que ya no se hacía, y es importante que la gente acompañe. El clima, por lo que dice el pronóstico, también va a acompañar.